Opinión de latino para latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati A pocas horas de que Panamá ceda su asiento en la OEA Para que la oposición venezolana denuncie este viernes Los atropellos del gobierno de Nicolás Maduro Contra la democracia El presidente Ricardo Martinelli Habla con la directora de NTN24 Y del programa La Noche Claudia Gurizati El darle la silla a María Conina en la OEA Es lo mismo que hizo Venezuela con Panamá en 1988-89 Yo creo que es un acto de justicia Yo creo que ella tiene que hacer valer el punto de vista De ese otro 50% de venezolanos Que no les están respetando ni sus derechos ciudadanos En los derechos humanos El mandatario panameño propone un diálogo como salida a la crisis Que sufre Venezuela Pero asegura que este solo será exitoso Si el régimen deja en libertad al líder de oposición Leopoldo López Quien completa más de un mes encarcelado Yo creo que ha sido un error muy grande Creo que debe dar ese paso, ese gesto humanitario Y de buena fe De soltar a un líder como Leopoldo López Para que pueda haber un diálogo Se pueda encontrar la paz Martinelli exige a Nicolás Maduro Que deje de intervenir en las elecciones presidenciales panameñas Y denuncia que funcionarios chavistas Estarían entregando recursos Al candidato presidencial de oposición panameño Juan Carlos Navarro Yo le digo al señor presidente Maduro Que por favor saque su mano peluda Y digo la mano peluda Porque está financiando al candidato de la oposición Juan Carlos Navarro aquí en Panamá Hoy en el programa La Noche de NTN24 La entrevista completa con el presidente de Panamá Ricardo Martinelli El único mandatario de América Latina Que ha llamado públicamente la atención De la comunidad internacional Frente a las amenazas Y la represión que sufre La oposición pacífica en Venezuela Comienza La Noche Bajo la dirección de Claudia Gurisati Buenas noches La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati Enciende las luces Para que usted vea El punto clave de la noticia Soy Jefferson Beltrán Bienvenidos La noticia La decisión del Estado panameño Que anunció que si este viernes La OEA no le permite intervenir A María Corina Machado Le cederá su silla A la reconocida diputada de oposición venezolana Para que ante el organismo regional Denuncie la persecución política que enfrenta Y los atropellos que sufre la democracia En el país bolivariano El punto clave de esta noticia El significado histórico y político Que representa este hecho En 1989 Venezuela tuvo el mismo gesto diplomático Con la oposición panameña Cuando los disidentes También en Panamá Eran víctimas de la dictadura De Manuel Antonio Noriega Día crucial para la oposición venezolana Este viernes ante el Consejo Permanente De la OEA La diputada opositora María Corina Machado Podrá tomar la vocería De quienes en las calles venezolanas Reclaman respeto a los derechos humanos Hemos recibido esta invitación Y la aceptamos con una enorme conciencia De la responsabilidad que ello implica Y allá estaremos Panamá, cuyo gobierno ha sido el único Que públicamente ha llamado la atención De la comunidad internacional Por las amenazas Y la represión del régimen de Nicolás Maduro A los opositores Prevé ceder su asiento en la OEA A la dirigente opositora Para que exponga la crítica situación De la nación suramericana El martes pasado El embajador de Panamá Ante la OEA Arturo Bayarino Le reveló a NTN24 El interés de su nación Para que Machado Pudiera denunciar en el organismo Los abusos del régimen venezolano Y creo que es obligación De la OEA Escuchar a una mujer valiente Que está luchando por la libertad En su país La silla del embajador de Panamá Sería ocupada por Machado Cuando el orden del día Llegue al punto de asuntos varios Esta opción fue ofrecida Por el gobierno de Ricardo Martinelli Ante la aparente resistencia Que hay en el organismo Para que la diputada Sea incluida oficialmente Como invitada A la agenda del Consejo Permanente Yo he sido atacada Por un régimen Cada vez más brutal Y dictatorial Como lo han sido millones De venezolanos En estos últimos años Ceder un asiento De un embajador A otra persona En el Consejo Permanente De la OEA Es un acto solidario Que en otras ocasiones Se ha registrado En la organización Venezuela hizo lo mismo Con Panamá En 1989 Cuando este país Estaba bajo la dictadura De Manuel Noriega Le ofreció su puesto A la oposición panameña El ofrecimiento a Machado Como era de esperarse No fue bien recibido Por el régimen chavista Bueno, yo no sé A qué parte de la OEA Va a ir ella Pero a la OEA Es un organismo Tan desprestigiado Que eso en verdad Ir a la OEA Lo que da es pena Lo que da es pena Pero bueno Eso es problema de ella Y en verdad No sé qué instancia De la OEA La pudiera atender Pero eso es problema de ella Ella puede ir a la OEA Mira, puede ir a la corte celestial Pero aquí en Venezuela Va a ser juzgada Por asesina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!